Es el momento donde Benedict Cumberbatch ha sido un dragón, un detective, un superhumano descongelado, venció a los nazis, fue un modelo andrógino y ahora es un hechicero que nos pasea por viajes astrales. Mind Olimblinga ya casi llega el momento de que Marvel siga dando continuidad a su fase número 3, ahora con el estreno de Doctor Strange. Y como todos ya saben, la historia se enfoca en los orígenes de Stephen Strange. Un exitoso neurocirujano que después de haber tenido un terrible accidente, que lo deja incapaz de utilizar sus manos, poniendo en peligro su carrera, emprende un viaje en busca de una cura en donde conoce a The Ancient One, quien le mostrará este mundo oculto lleno de dimensiones mágicas y lo entrenará para ser el hechicero supremo que todos conocemos. Así que antes de ver esta película, no está de más hacer un pequeño repaso general acerca de lo que sabemos de esta cinta. Aunque esto lo dicen en casi todas las películas que están por estrenarse, se ha dicho que Doctor Strange tendrá un estilo muy diferente a todas las demás películas que hemos visto hasta el momento de Marvel, ya que no conserva el mismo tono durante toda la película debido a las dos facetas de personalidad que muestra el personaje, ya que al principio vemos a un hombre que es excelente en su trabajo, pero es prepotente y vanidoso. Además de que tenemos ahí un poco el drama romántico con el personaje de Rachel McAdams. Pero después de que el personaje tiene el accidente con sus manos y conoce The Ancient One y la la la, la película agarra una onda que muchos han comparado con la película El origen de Christopher Nolan. Además, el director Scott Derrickson ha dicho que la cinta tendrá ciertos toques de terror, lo cual suena lógico ya que este cineasta tiene experiencias dirigiendo películas de este género como Libranos del mal, El exorcismo de Emily Rose y las dos cintas de siniestro. Ahora, dentro de los villanos a los cuales estará enfrentando el protagonista, Matt Hannibal Mickelson está interpretando a Guy Silius, un antiguo maestro de artes marciales que antes estaba en el bando de Steve Strange, pero que ahora tiene su propia secta, ya que cree que el mundo sería mejor si se le permitiera ver algunas cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Y el director de la película declaró que sus poderes son originarios de otro mundo conectados con algo de otro universo. Y aunque realmente dijo mucho, pero a la vez no dijo nada, dicen los que saben que con estas palabras se está confirmando la presencia del que sería el villano principal de la historia, Dormammu, uno de los personajes más poderosos no solo dentro del mundo de Doctor Strange, sino de todo el universo Marvel. Y que va de la mano con la confirmación del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, de la presencia de la dimensión oscura en el film. Sin embargo, solo veremos pequeños detalles de ella que está descrita como colorida y psicodélica. Además, también tenemos a Baron Mordo, quien es bien conocido por ser uno de los principales villanos de Doctor Strange en los cómics. Sin embargo, en la película se estará tomando un rumbo diferente, ya que el personaje es importante en el desarrollo de las secuelas, por lo que es necesario darle una buena introducción para irlo guiándose el camino de la maldad. Así que por lo pronto, Strange y él serán Beffys, Beffys, Super Beffys. O bueno, más o menos. Una de las cosas que más conflicto causó entre los fanáticos fue la selección de Tilda Swinton como The Asian One por el hecho de que el personaje fuera convertido en mujer. Sin embargo, la actriz ha dicho que el sexo de este depende de la perspectiva de la cual quieras verlo, y el hecho de que tenga la cabeza rapada es porque quieren darle un toque andrógino al personaje. Por cierto, en la más reciente entrevista con Jimmy Kimmel, Swinton ha comentado que sus hijos estuvieron trabajando en la película en el Departamento de Vestuario y Arte, y reveló que uno de ellos había creado un planeta que resulta ser muy importante al final de la película, despertando la curiosidad de muchos al preguntarse si se trata de alguna conexión con Asgard o con Guardianes de la Galaxia. Dentro de los artefactos mágicos que hemos podido ver en el tráiler se encuentran el Sling Ring, que le permite abrir portales para trasladarse a cualquier lugar. La capa de levitación que le da la capacidad de flotar y le defiende de sus enemigos, además de que también tiene voluntad propia. El libro de los Vishanti, basado en la defensa mágica, y el que tal vez es el artefacto más importante que tiene el hechicero, que es el Ojo de Agamotto. Esta es una reliquia muy antigua que le permite al personaje manipular el tiempo, y además es la fuente de muchos de sus poderes, como convocar imágenes del pasado, revelarle ilusiones o engaños, debilitar al enemigo, entrar en la mente de otros, o incluso abrir portales que lo llevan a otras dimensiones. Y de hecho, se ha especulado por mucho tiempo que este artefacto es una gema del infinito. Sin embargo, Kevin Feige ha comentado que en esta cinta no se toca ese tema, debido a que están más interesados en explicar otro tipo de conceptos y situaciones. Y sobre la aparición del hechicero en Infinity War, también ha comentado que el personaje no será tan fuerte como se podría esperar, ya que aún no estará listo para enfrentar a Thanos y a las gemas del infinito, asegurando que aún tiene muchas cosas por entender, lo cual hace que esté en desventaja comparado con el resto de los personajes. Por último, los críticos que ya han visto la película, si bien han dicho que no es la mejor película de Marvel, como muchos fans andan por la vida prediciendo, destacan, obviamente, la interpretación de Tilda Swinton como The Ancient One y también los efectos visuales, recomendando ir a ver esta cinta en tercera dimensión para poder disfrutar a gran escala todas estas escenas psicodélicas. Las personas que tuvieron la oportunidad de ver 15 minutos de la cinta la han definido como la próxima Capitán América Soldado del Invierno, mientras aquellos que ya vieron toda la cinta completa la han definido como un reboot de la primera película de Iron Man. Sin embargo, esto último ya es veredicto de cada uno de nosotros al momento de estar viendo la película. En los comentarios te pido, por favor, que me platiques tus expectativas de esta película y si crees que Benedict Cumberbatch le va a hacer justicia a este personaje. De igual forma, en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales donde me puedes encontrar como Denise McCool. Si te gustó este video, por favor, dale like aquí abajo y suscríbete porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. Yo soy Denise McCool. ¡Chus!